Julieta Lanteri nació el 22 de marzo de 1873 en Cunio, Italia. A la edad de 6 se radicó en Buenos Aires junto con su familia. Fue la primera mujer en ingresar y recibirse de bachiller en el Colegio Nacional de La Plata. A los 34 años se graduó como médica en la UBA. En 1906 funda la Liga Argentina de Mujeres Libre Pensadoras. Dos años después propuso la organización del primer Congreso Femenino Internacional que se celebraría en 1910 y del que sería secretaria. Lanteri aprovecha una actualización del padrón electoral de Buenos Aires para inscribirse, amparándose en que la condición para formar parte era ser ciudadano mayor, residente en la ciudad, que tuvieran comercio o ejercieran una profesión y pagasen impuestos. Lanteri advierte que nada decía sobre el género y solicitó su inclusión. En noviembre de ese año se convirtió en la primera mujer de Argentina y Latinoamérica en emitir el sufragio. En 1912, cuatro meses después de que Lanteri votara por primera y última vez, la Ley 8.871, la celebrada Ley Sáenz Peña, puso fin al sueño al establecer que el padrón electoral correspondía al empadronamiento del servicio militar, exclusivamente reservado para los ciudadanos varones. A pesar de las derrotas cívicas y profesionales, Lanteri no bajó los brazos. En 1919 se postuló como candidata a diputada. Su argumento ante la Junta Electoral fue Nuevamente, Lanteri había encontrado un resquicio legal y se convierte en la primera mujer candidata de Argentina. Lanteri continuó activamente su vida política hasta el 23 de febrero de 1932, cuando en pleno microcentro de Buenos Aires fue atropellada por un auto que se subió a la vereda Marcha Atrás. Murió dos días después, a los 58 años. El incidente es rotulado por la policía como un accidente vial. La escritora Adelia Di Carlo, cronista del diario porteño El Mundo, cuestiona el accional policial y realiza su propia investigación, que publica en el diario por varios días. En ella se detalla cómo la policía había tachado el nombre del conductor y el vehículo de los registros y que el hombre al volante pertenecía a la Liga Patriótica, un grupo paramilitar de extrema derecha. Como consecuencia de la publicación, la casa de Di Carlo fue allanada y saqueada por personal de civil de la Policía de la Capital Federal. Cabe notar que este accidente de vehículo a marcha atrás, como fue rotulado por la policía, aconteció durante el nefasto golpe de José Uriburu. La dictadura se lleva así la vida de un ejemplo de civismo y lucha de clases. Nada mejor para recordar a Julieta Lanteri y su lucha que sus propias palabras. Las nuevas tendencias arrastran a la mujer a la lucha de clases y a la lucha política, como hace años arrastró al varón de una manera subconsciente casi, pero ineludible. ¿Cómo se comportará la mujer dueña de su voto y capacitada para usarlo de manera que estime conveniente? Lo primero que atraerá su atención serán las propias necesidades y las de su prole y dictará leyes que protejan la vida y la vuelvan soportable.